¿Qué tal queridos amigos? Soy Fernando Larraín y seré el Grinch en una obra familiar increíble. Una verde navidad. Desde el primero hasta el 23 de diciembre en la azotea del Mall Plaza Bepucio. Compra tus entradas en Ticket Plus con un 25% de descuento en F-Pay. No te lo puedes perder. ¡Ajá! ¡Sí!